A la edad de 13 años yo empecé a manifestar hormonas masculinas La manifestación era una voz muy fuerte, exceso de vellos Y por esa situación fui muy discriminada Me llegaron a perder carro, a sacar a los de fuego En la secundaria Luego que ya estoy bien de forma económica, estable Que puedo hacerme el tratamiento y que veo mejoría en mi voz, mis vellos y todo Resulta que empezó a desarrollar quistes en mi seno derecho Resulta ser que tengo cáncer de mama Producto de que esos medicamentos alteraron las células cancerígenas Recibí 16 quimioterapias, 28 radiaciones Y ahí empecé a aprender lo que era la identidad Bienvenidos a Skylink Ahora vamos a hablar un poco con Zuleni Saluda a la gente Zuleni por ahí Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí Vamos a hablar un poquito de su testimonio, señores Óyame, le va a impactar de una manera impresionante Yo sé que va a cambiar su vida O sea, para mí, cuando yo he escuchado todo lo que Zuleni ha pasado Y cómo ella se mantiene Y la cosa que se ha enfrentado Y que sigue de pie en fe, agradecida de Dios Ustedes se dan cuenta que no hay nada que no se pueda superar Zuleni, comienza contándonos un poquito De lo que fue tu proceso inicial Porque fueron varias cosas que vamos a conversar Con lo de las hormonas y todo eso Bueno Priscila, a la edad de 13 años Yo empecé a manifestar hormonas masculinas Que es la testosterona Entonces la manifestación era una voz muy fuerte Más que ahora Exceso de vellos Y por esa situación fui muy discriminada En todas las partes donde me Me jogaba Eso lo deditan En todas las partes donde tenía la oportunidad de ir Me agredían Muchas veces tenía temor de salir a la calle O sea, señores, imagínense Una joven, una niña Que sea femenina, normal Y que comience su voz a oírse como un hombre Que comience a salirle pelo O sea, mucho pelo en los brazos La barba Y que en el colegio te digan Ay, tú eres un varón O ay, tú eres como Tú me mencionaste que te decían Travesti O ay, tú teniendo tu fe en Dios Tú teniendo una familia a quien tú le duele Y que te vean de esa manera Y que te marquen tu infancia de esa manera Y que te lo repitan Llega un punto que aunque tú tengas tu confianza Y tu familia te quiera Que te viene como esa baja estima Se podría decir O esos complejos que te crea la gente Que no nacieron ni siquiera de ti Así mismo Priscila Antes yo era muy Antes de llegar a los pies de Cristo Yo era muy acomplejada Insegura Porque por varias ocasiones Debido a este proceso Me llegaron a perder carro A sacar armas de fuego De los garros públicos Te sacaban Sí, porque pensaban que yo era Como tú dijiste anteriormente Travesti O sea, te decían Que tú Tú eres un hombre Sácalo del carro ¿Qué cosas te llegaron a hacer cuenta? No, para saber Porque señores Ustedes tienen que valorar Hay muchas veces Que uno se queja De lo que tiene Y del proceso que tiene Sin ver Que es un proceso simple En comparación Con lo que otra persona Está atravesando Y con lo que otra persona Superó Entonces Eso nos permite Entiendo yo Valorar la cosa que tenemos Por ejemplo Ahora uno tú y yo Podemos caminar Podemos ver Si en un momento Dios no quiere Alguien pierde la vista Dice ahí Ay, ahora yo valoro La vista que tenía Pero cuando la tenía No la valoro Entonces cuéntanos ¿Qué cosas te llegaron a hacer? Así como lo del carro Que tú te recuerdas Mira, me hicieron eso Que me marcó Que me dolió Bueno, Priscila En la secundaria Señores, esto es crudo Así Porque es para que Uno entienda Zuli está poniendo de su parte Hay cosas que tal vez Ella no quiere decir Cosas que no quiere Le dan vergüenza O le pueden traer Malos recuerdos Pero ella lo está diciendo Para que tú Y yo que estamos aquí Sepamos y valoremos Las cosas que tenemos Y las cosas que Vamos a ir superando Con el Señor Una de las cosas Priscila Que yo siempre trato De Como De que mi mensaje llegue Es quizás no ponerme En el pie de la víctima Como Ay, me hicieron Me hicieron Sino De que a pesar De que hubieron Situaciones difíciles La pude superar Porque este es El sentido De yo contar Mi testimonio Y te decía Por eso me acongojaba Que en la secundaria Me eligieron Para una olimpiada De literatura Ok O sea De la escuela Entera Y yo por temor A que me agredieran Yo le dije A mi directora Que no podía ir Y a mí me gusta La literatura Y yo sabía Que intelectualmente Yo tenía la capacidad Pero por temor A rechazo Yo dije que no Entonces Estas son cosas Que cuando tengo La oportunidad De compartir En otro escenario Especialmente Con jovencitas Les digo Que son hermosas Que son valiosas Pero ellas Tienen que creérselo Y una parte Que me gusta resaltar Es el valor Que yo he recibido Con mi familia A los 14 años Así como tú dijiste Me salía mucho pelo Parecía un varón Y mami no tenía dinero Para comprar En ese tiempo Una crema Que era para depilarme Y mami no tenía el dinero Y ella me dijo Bueno Tú tienes que ir a un mandado Estaba llena de pelo Y yo no quería ir Y yo me puse a llorar Y ella me dijo Usted me va al mandado Yo tuve que dar La vuelta entera Como quien dice Al barrio Tú sabes que En los barrios Los colmados Son como pegaditos Yo tuve que dar La vuelta entera Para poder ir a comprar Una rasuradora Y cuando yo vengo Mi mamá dice Tú sabes por qué Te mandé así Porque si otro día Tú tienes que ir A otra diligencia Por tú tener pelo Tú te vas a quedar En la casa O sea que tu mamá En un sentido Estaba intentando Que tú Te enfrentaras a eso Que ella sabía Que tú te ibas a enfrentar Y que tú lo pudieras romper Y pudieras enfrentarlo Para que luego Entonces No te limitara Como te limitó En la parte de Tu concurso de literatura Y una vez Priscila Mi mamá me estaba diciendo Ojalá yo Tener todo eso pelo Que tú tienes Y no verte así Porque Ella siempre trataba De fomentar Esa parte femenina Si ella iba Un ejemplo A una tienda Me compraba Unos aretes bonitos Una blusa Porque desde niña Yo supe que era niña Pero la gente Con sus agresiones Muchas veces Como que te saca de ahí Y tú dices Y de verdad soy una Así mismo es Dios Para que tú veas O sea tu mamá Prefería tener ella Eso pelo Para que tú no lo tengas Y no tuvieras que sufrir eso Así mismo Dios Cargó con nuestro pecado Para que nosotros No tengamos que hacerlo Y me da un poco de risa En un sentido Porque me decía una madre Que tenía a su bebé Que él estaba gateando Y ella dijo Ay yo quisiera ponerme Las rodillas de mi hijo Para que no tenga que doler El piso de gatear Y yo dije O sea En lo más mínimo O sea los padres Por así decirlo Cuidan de sus hijos Entonces señores Hay cosas que pueden limitarte Tal vez tú te complejas De que tu diente Están torcillos Y Zully tuvo que enfrentarse A una infancia Con todas esas cosas Hormonas masculinas Que tal vez La podían limitar Más de ahí Mira por cuántas cosas Gente paran de ir a una fiesta Paran de ir a un restaurante Paran de hablar En una oportunidad importante No toman un puesto bueno De trabajo Por limitaciones Que son vanas Así mismo Y Priscila En tu trabajo Sin mencionar el nombre También cuéntanos Claro que sí Luego de Ya con 26 años Empieza un tratamiento Para poder contrarrestar Las hormonas Este tratamiento Así mismo Un palo Fue bien Zully empieza a moderar La voz Los vellos Ya empiezan a cesar Ya Zully empieza A mostrar esa parte femenina Empieza un trabajo En ese trabajo También fui discriminada Porque cuando llegué La persona pensaba Que yo era Un transvesti Y me puso A hacer trabajos Que solamente Hacían los hombres Luego que el director Infecciona Y tú sabes Que cuando uno Tiene un tiempo En un trabajo Uno empieza a hablar De las anécdotas Que cuando empezó Y cuando yo dije Lo que esa persona Me había hecho Lo querían poner En disciplina Y yo le dije Que no Que porque él no sabía Lo que estaba sucediendo Claro Y luego pasaba Aunque te dieran odio Tú devolvías amor Y tú devolvías perdón Y tú devolvías misericordia O sea que eso nos da Una señal también De que aunque a ti Te hagan algo malo O sea Como mencionaba Una amiga En una ocasión Nosotros no somos Zafacón de nadie Señores O sea Todo el que te quiera Venir y tirar basura A ti No te la puede tirar Y causa un efecto De ti De que tú cojas Toda esa basura Alguien te quiere Decir un insulto Tú no puedes Ser recipiente De ese insulto Y quédate con eso Adentro O sea Tú tenías amor Para dar Aún tú no Recibiendo eso De ellos Y te digo algo Priscila Que antes me da Un poco como De vergüenza Pero uno no puede Avergonzarse De lo que Dios Ha hecho en tu vida Y una vez Yo me sentí Tan encerrada Como en esa acusación De que si era hombre Que si era hembra Que yo me levanté Mi farda Claro Yo tenía Como uno dice Una litra Te pusieron como Entre la espada y la pared Un pantalón cortito Entonces Debajo de la falda Y yo me levanté La falda Para comprobar De a ellos Que tú eres una hembra Para comprobar Yo Después me puse a llorar Porque Era un grupo de varones Era en una parada pública Y uno de los que Violencia Totalmente Administraba como El orden de ellos Se puso la mano En la cabeza Y dijo Wow Fulano Dijo una mala palabra A lo que pusiste a esa niña Luego de ella me respetaban Y todo eso Luego que yo estoy Dentro del evangelio Priscila Un pastor dice Que Las tinieblas Te van a atacar Por donde más te duele Sucede que En esa misma área Yo fui probada Me monté en un carro Cuando Me desmonto del carro Me dice El joven Venga acá Tú eres hembra o varón Yo tenía un pantalón Sí porque en este país También nos ayuda Que la gente es muy curiosa Y se mete en lo que no le interesa En lo que no le importa Entonces quieren estar averiguando Como que ellos son inspectores de sexo Porque ellos no son inspectores de género O existen O sea Yo no entiendo Porque ellos no tienen que estar Tú eres hembra o varón Tú eres varón Y ese bigote Y esa barra Y ese parra Y levántese la falda O sea Dime Y en ese caso Priscila Yo me frisé No te voy a negar Que me pasó Como Y si le muestro O no sé qué Y en una Yo le dije A él Yo puedo orar por ti Él no quería darme las manos Todavía él tenía duda Él me dice Sí De forma sarcástica Cuando oramos El joven me dice Mira yo te puedo decir algo Y yo le dije Sí Y me dice Mira perdóname Que en verdad tú eres hembra Y ahí yo aprendí Priscila Que cuando tú tienes identidad No importa A lo que tú tengas que enfrentarte Cuando tú sabes lo que eres Tú vas a decir No es que no me puede pasar lo mismo O no puedo enfrentar Esa situación como una vez La enfrenté Cuando se te presenta una prueba Como cristiano Tú no puedes cometer el mismo error Tantas veces Y caer en lo mismo Y en lo mismo Sino que se supone Porque prueba no superada Es prueba repetida Sí Si tú sigues ahí Ahí cayendo en lo mismo Te vas a quedar en el mismo nivel Y lo malo es que te vas a seguir pasando Entonces Así mismo Entonces continuando Priscila Con lo que te hablaba del tratamiento Luego que ya estoy bien De forma económica Estable Que puedo hacerme el tratamiento Y que veo el Como Mejoría en mi voz Mis vellos y todo Resulta que empezó a desarrollar Quistes en mi seno derecho Cuando voy a chequearme Que me hacen mi Sonomamografía ¿A qué edad fue? A los 27 Son años después del tratamiento O sea cuando saliste de esa prueba Un año Te llegó la otra prueba Ya tú eras cristiana Cuando te llegó la prueba Sí Todavía no era cristiana No había dado el paso de fe Ok Entonces cuando me chequean Todo Resulta ser Que tengo cáncer de mama Producto a que esos medicamentos Alteraron las células cancerígenas Las hormonas también Entonces empieza en mi vida Otro proceso Pero al cual yo le llamé Como una bendición disfrazada Por todo lo que el Señor Había hecho en mi vida Señores Y lo más fuerte Que Zuli llegó a la iglesia Por un Como quien dice Medio Chisme O dilema Que se armó Con el pastor Y cuando fue a hablar Zuli lo vio Y Zuli inmediatamente dijo Yo voy para esa iglesia O sea que de algo malo Puede salir una bendición Para la vida de alguien Si Dios permite un proceso En tu vida Tú no sabes Con ese proceso ¿Qué va a cambiar En tu vida O en En Lo que tú vas a impactar En el otro Bueno Mira Priscila Ese día Tú sabes que los Los cultos Eran los Son los miércoles Y el martes Yo recibí mi biopsia Cuando yo estoy viendo Acabada El pastor Marcos Charoide Está anunciando su concierto Luz a las tinieblas Y él expone Que no importa En el lugar En el que tú te encuentres Lo que estés pasando Que Dios está contigo Yo había ido anteriormente A la iglesia Y yo le dije a mami Mañana yo voy para esa iglesia Ya en el culto Cuando están dando Los anuncios Me dirigió A la persona Que así mismo Que da los avisos Le digo Mira a mí me diagnosticaron Cáncer Llevé hasta la biopsia Y yo quiero que oren por mí Así mismo Recuerdo que el pastor Marcos Y el pastor John Oraron por mí Y declararon vida O más decir Todos los pastores Y algo importante Es que Como cristianos No pueden pasar cosas malas O sea que su licea cristiana No significa Que ya no va a pasar prueba O sea Ustedes no pueden Pensar que como son cristianos No les va a tocar nada Lo que sí pueden asegurar Es que van a salir victoriosos De ese proceso Y la victoria No siempre significa Que Dios haga lo que tú quieras Porque en una Se murió un niño de la iglesia Que es Uli Sabio Y yo decía Señor pero si tú lo puedes sanar ¿Por qué tú no lo sanaste? Y le decía Y la pastora Dijo un mensaje Y dijo Que ella hizo la misma pregunta Y Dios le dijo Para glorificarme Yo no siempre tengo que sanar No siempre tiene que pasar Lo que nosotros queremos Lo que se ve bien Ante el humano Para que Dios haya hecho su trabajo Entonces Uli una pregunta ¿Qué hizo Dios Con ese proceso de cáncer En tu vida? Como te dije Anteriormente Le llamé a bendición disfrazada Pasé por el proceso De la mastectomía Que es cuando Te estirpan el seno Recibí 16 quimioterapia 28 radiaciones Y ahí empecé a aprender Lo que era la identidad Quizá me pongo así Un poquito como melancólica Pero es por el agradecimiento De saber que pude pasar Todo eso Como tú dijiste En Victoria Porque muchas veces Priscila El Señor va a permitir Procesos en nuestras vidas Pero es para demostrarnos No solo que somos fuertes Sino de que todo obra para bien Y detrás de cada situación Hay un propósito mayor Y una pregunta Al que uno está esperando Esos dos procesos Que tú has pasado Tú sientes hoy en día Que han obrado para bien En tu vida O sea que al final Ha sido una bendición Aunque fue un proceso Claro A esa persona Que tal vez están Atravesando un momento difícil Y se dicen Concha Y esto en algún momento Me dará algún fruto De una esperanza De algo bueno Claro que sí Priscila Porque cuando me vi Sin cejas Sin pestañas Sin cabello O sea Con lo que mismo tú atacabas Que tú te sentías Que por tener vello Tú estabas masculina Al final Pasaste un proceso Más fuerte Con la misma situación Así mismo Y puedo decirte Priscila Que ya cuando me hicieron La mastectomía Cuando me quitaron Ya la gaza Que me vi al espejo Ya a mí no me preocupaba Que me falta un seno Yo decía Señor gracias Porque tengo la vida Y cuando me vi Sin cabello Yo nunca me puse Peluca ni turbante Y puedo decirte Que aún en ese proceso Yo recibí bochorno A mí me decían Cacodé Punto, punto, punto Y yo lo que hacía Era que me reía Pero fue porque Yo encontré identidad Y mira Yo digo que no es Una casualidad Que el mismo día En el que yo recibí La biopsia Yo vi una esperanza A través Del pastor Asimismo Como decía El anuncio Luz en las tinieblas En medio de esa tiniebla Que yo no veía la luz Llegó esa palabra Y desde el día cero Hasta hoy Dios ha estado En mi vida A través de este proceso He podido compartir Mi testimonio Señores Disculpame Lo más fuerte Que Zully En medio del proceso Levantaba a otra gente O sea Es como decía La Biblia de Job Que él Estando en los huesos Los amigos iban Pidiéndole oración O sea Ella en medio de su proceso De cáncer De quimio De no sé qué La gente pidiéndole consejos Pidiéndole ayuda Y ella estaba dando Aún sin tener Para esa gente que piensan Que porque yo estoy mal A mí que me tienen que dar Que me tienen que ayudar Pero que yo no puedo ayudar Porque yo soy la que estoy débil Y estoy mal Tú no tenías esa mentalidad Tú tenías una mentalidad De que aún tú estando En esa situación Tú podías ayudar Y que tú podías hacer algo Por lo demás Y Zully ¿Qué tú le recomiendas A esas personas Que tal vez están pasando Un proceso fuerte De enfermedad De separación De desilusión Que están solos De muerte de algún familiar ¿Qué tú le recomiendas Para que ellos Sientan que hay una luz Y que si tú visitas Yo también pueden Claro que sí Lo primero es Priscila Confiar siempre en Dios Y hay un texto en la Biblia Isaías 43 Que dice Que aunque pases por agua No te vas a ahogar Y aunque pases por fuego No te vas a quemar Es decir Que no importa la situación Por la que tú estés pasando El Señor siempre va a estar contigo Y como dijo Priscila Que todo va a orar para bien Así que no importa Si usted tiene cabello Si no tiene cabello Si le falta un seno Y tu belleza ahora ¿Dónde viene? O sea tú no sientes Que tú dependes De tener o no tener algo Que como decíamos En otro video De la apariencia Ahí es que se refleja Que la apariencia O sea la belleza No está en lo externo solamente Sino que del corazón Va a hermosear tu rostro O sea de adentro Va a salir tu verdadera belleza Y ahora tú te lo crees Tú te sientes mejor que antes Así mismo Y también algo muy importante Es las personas Que te rodean Priscila Si tú estás al lado De personas Que solamente Pensan en lo negativo No te animan Tú vas a alinearte A eso Entonces Bueno señores Amor propio Hoy tuvo esta sesión Que se llama ¿Qué te pasó? La vamos a estar haciendo Hablo un poco de personas Que han pasado proceso Y lo han superado Y ahora mismo Suli llora Pero ella no está llorando De tristeza Ni porque se siente mal Recordándose de eso Ella está llorando Agradeciendo O sea sus ojos dan agua De agradeciendo De lo que Dios hizo en su vida Y lo que sé que va a ser En la de ustedes también Dejen sus comentarios Sus likes Y nada Suli Nos despedimos de ella Chao